Hola, aquí estoy. Sí, Gran Terwer tiene sus piezas de batería. Esta es nuestra línea Mastro, que es fabulosa. Capacidad de esta pieza, 3 litros, 200. La base es encapsulada, son láminas de acero y de aluminio. El acero nos da la durabilidad de la pieza y el aluminio, que el calor se reparta uniformemente por todo. Las asas tienen puente térmico, ¿vale? Para que cuando las podamos, vayamos a coger, no nos quememos. Igualmente, que la tapa que también tiene su puente térmico. Por dentro van grabadas con láser, para que, bueno, pues tú puedas calcular si echas el líquido que quieres echar, pues un litro, libre y medio, dos litros, lo que tú quieras. Y luego la tapa tiene esta forma de campana, para que ese vapor, cuando queremos cocinar prácticamente al vapor, todo el vapor de los alimentos, nos pega por los laterales y no perdamos nada de líquidos, ni de jugos, ni de nutrientes. La verdad es que son piezas fabulosas para toda la vida. Tienen un líneo, una línea, como veis, súper bonita, ¿vale? Y además, en esta ocasión, viene de regalo con nuestra rasera, pues bueno, pues para que trabajes o cojas tus alimentos de aquí. Bueno, pues espero que te guste esta nueva línea de piezas de batería.